Y es la brea, mueve, chocodola. El liquide con uno entero, viene bebida pa'l barrio entero, pero tengo que andar boca, que juidero. En la cintura el chispero, siempre activo pa' los correderos y con la mami que se enfoca en su dinero. Y la tenemos prendida, 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 y la tenemos prendida. Ya nos movemos aparatos, andamos por otra vía, ellos me dicen que me quites, pero yo sigo en la mía, las mujeres están tirando pa' cumplir su fantasía, porque soy el chavaquito que anda duro todos los días. Dale mueve esa chapote, ese culo rebota, como ella lo mueve, me sube la nota, cuarto paga, está ready, que no es de boca. Espérame afuera, no te hagas la luna. Y dale mami, destona, tú eres diablona, juego con Tom, juego con Tom. Y dale mami, destona, tú eres diablona, juego con Tom. Fuego con Tom, juego con Tom. Y la tenemos prendida, 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 y la tenemos prendida, que juitero, la tenemos prendida, que juitero, la tenemos prendida, que juitero, que juitero. Dale mami, detona, tú eres diablona, fuego con to, fuego con to. Dale mami, detona, tú eres diablona, fuego con to, fuego con to. Y la tenemos prendida, la tenemos prendida, la tenemos prendida. La tenemos prendida, la tenemos prendida, la tenemos prendida. Se siente la presión del llamaquito cuando frena. Estamos ready de montura, ready de cadena. No estamos robando las mujeres que están buenas. Dale mami, pilonea pa que vean que tú bregas. Fiqueres se ponen rápido. Si mueve ese culón, Valentino, Valenciaga. Baina Prada lo buton loco tokarrague bacano de que ese pantalon, ven y pilonия de nuevo, que te quedo cabron. Dale, mami電 tona, tú eres diablona, fuego con to, fuego con to. Dale, mami,gi le tona, tú eres diablona, fuego con to, fuego con to. Y la tenemos premia, 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 y la tenemos premia, enャujo de desce y la tenemos premia, en lין o mi Choco Dólar Mega Charly Este nuevo formato, oye La Brea 93 Dólar, 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 dólar Charly, 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 Charly